Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leansi Lee. Bienvenidos a mi canal My Hair, mi cabello Leansi. Y hoy me ven sin nada de maquillaje y preparada para lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a preparar un esfoliante extremadamente sencillo y espero que tengan los materiales en su hogar, los ingredientes. Para el día de hoy vamos a hacer el esfoliante de miel y azúcar. Ahora, puede usar el azúcar de su preferencia, puede ser la blanca que tenemos en la casa la mayoría de las veces o la azúcar morena, que es buenísima también, no hay problema con eso, está de usted. Hoy, como les dije, azúcar, yo voy a usar azúcar blanca, aunque mi favorita es la azúcar morena, pero está bien el problema con eso. Y miel de abeja, una espátula o una cuchara y un bolsito para echar los ingredientes, puedes mezclarlo bien, bien, bien mezclado. Y esto se va a poner en el rostro, se va a hacer un poquito de masaje y se lo puede dejar como especie de mascarilla por alrededor de 15 a 20 minutos. Y luego de eso se lo puede enjuagar su cara bien enjuagadita con agua fresca o con agua livia. Yo prefiero agua fresquecita. La miel es buenísima para la piel. Hidrata, sana, ayuda contra la ne. La miel es completamente natural, te deja la piel completamente suave, hidratada. Si usted es alérgico a alguno de estos ingredientes, por favor no lo intente, por favor no lo use, no se arriesgue, su salud es primero. Así que vamos a comenzar con la mezcla. La azúcar. Y la miel. Una cucharadita de azúcar, porque yo lo voy a hacer solamente por hoy. Y dos cucharadas de miel, porque me gusta que quede más suavecito, no tan pastoso. Me gusta que quede más suavecito, porque es con miel. Yo estoy ahora utilizando, en este momento, para mí, el que es de aceite de coco y azúcar morena. El sello me lo doy en mi rostro y cuerpo entero. Es el que estoy utilizando en estos días. Cuando se acabe ese, vuelvo a utilizar otro que había comprado. Que es de Olay. Y problemas resueltos. Entonces, cuando se acabe el de Olay, continúo con otro natural. Aquí estoy. Mixing everything. Mezclando todo. Que quede todo bien mezcladito. Si tiene que echar más azúcar, lo puede hacer. Si quiere echar un poquito más de miel, también lo puede hacer. No hay problema con eso. Si lo quiere hacer, para dos o tres días, lo puede hacer. Yo recomiendo que si usted va a usar este, como es de miel, y usted tiene la piel grasa, lo puede hacer hasta dos veces en semana o una vez, si así lo desea. Si lo quiere hacer más, pues está de usted. Pero yo no lo recomiendo. Si tiene la piel seca, también una sola vez en semana, está muy bien. La miel nos ayuda, como les estaba contando, la miel nos ayuda contra el acné. Nos ayuda a sanar. Si tenemos alguna picadura o alguno que ya está sanando, se sana más rápido, nos ayuda contra eso. Y la azúcar sirve como el exfoliante. ¿Ok? Así que no se vaya a dar el masaje extremadamente duro porque lo puede rayar y eso no es lo que usted quiere. Usted quiere tallar su piel suavemente. Esta receta, porque no se me olvida, es de una buena amiga mía. Ella es cosmetóloga, al igual que yo. Trabajamos juntas y es una señora que tiene su cutis tan precioso. Y este es el secretito de ella. Ella hace esta receta y cuando ella se lo da, cuando ella regresa al otro día al trabajo, su rostro resplandece, brilla, tiene su cutis precioso. Y le mando saludos bien grandes y especiales para mi amiga y compañera de siempre, Nena Robles. Es perfecto. Lo he hecho antes, no crea que es la primera vez que lo hago. Lo he hecho antes, pero lo dejé de hacer porque pues uno encuentra otras cosas y continúa con otros tratamientos. Pero, aquí está. Yo me la voy a poner ahora en mi rostro y regreso inmediatamente con ella puesta. Para que vean que yo sí lo hice. Y gracias, Nena Unmillón. Este es la mascarilla de Nena. Esto es lo mejor. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo antiguo. Lo que pasa es que muchas veces como salen tantos productos nuevos, pues probamos las cosas nuevas que vemos en comerciales y etc. Y nos recomiendan otras personas. Y por eso es que cambiamos tanto las cosas. Y nos olvidamos de aquello que nos está funcionando. Si a usted le funciona un producto que es natural, sígalo usando, no lo deje. Si usted ve que le causa un poquito de daño o no está haciendo el efecto que usted veía al principio, haga un stop por un tiempo. Pare un tiempo de utilizarlo. De un receso. Utilice otra cosa. Y entonces vuelve otra vez al antiguo que estaba usando. El antiguo remedio que estaba usando. Porque entonces su piel ha descansado, ha probado otros productos y entonces vuelve otra vez a hacer el efecto que usted quería y que estaba notando antes con el primer producto que estaba utilizando. Recuerde que si utiliza productos naturales, tiene que ser fiel a ellos. Porque ellos sí funcionan. Lo único es que tenemos que ser fiel. ¿Ok? No decir lo voy a usar hoy y después no lo voy a usar en tres semanas y no va a ver el resultado que usted quiere. Sea fiel a lo que usted está usando y más si es un producto natural. Me dan un segundito y regreso. Bueno mi gente, como pueden ver, ya tengo mi mascarilla puesta, mi scrub. Esto se puede usar también como esfoliante para los labios. Usted lo hunde en sus labios y mueve sus labios. Yo no lo he hecho. Tengo solamente mi rostro fuera de la mascarilla bálsamo labial. Y verdad, honestamente ahora mismo no me hace falta. Voy a descansar 20 minutos. Recuerde también un detalle súper importante que además de que la miel contiene vitaminas y minerales y etcétera, nos ayuda contra la vejez. O sea, nos rejuvenece. O sea, nos ayuda contra las arrugas. En este caso, si usted quiere mantener su piel saludable, joven y bella, se le recomienda usar solamente miel. Si lo quiere mezclar con azúcar, bienvenido. Si en esta mascarilla usted quiere poner una gotita de aceite de oliva o de aceite de coco, bienvenido. Lo puede hacer. Y estoy aquí batallando con ella. Necesito reposarla. Y es buenísima. Así que lo veo en exactamente 20 minutos de mi reloj. Un micro del suyo. 20 minutos pasaron y ahora sí. A quitarme la de mi cara y regreso en un segundito. Ahora sí, ya por fin. Me la di pasar 20 minutos. Me enjuague mi cara con agua fresca. Ya tenía en el cuello. Se supone que esfoliantes así, estas mascarillas se den en el rostro y en el cuello. Si usted lo quiere usar cuerpo entero, cuando hablo de cuerpo entero, los hombros, el cuello, el rostro, los codos, las manos, las muñecas, las rodillas, los tobillos. Su vientre, si así lo desea, lo puede hacer en confianza. Es algo natural. Procure que no sea aléjico a nada. Espero que haya aprendido algo con este video. Porque yo sí aprendí. Me siento súper maravillosa. No es la primera vez que lo utilicé, pero ya se me había olvidado la sensación y es divina. Gracias, Nina. Una vez más. Nena Robles, saludos. Mucho cariño, mucho amor para ti. Muchas gracias. Y saludos de todo mi corazón. Mucho cariño y mucho amor. Espero que les funcione, igual como me funciona a mí, que lo utilicen, que les guste, que lo sigan usando y que lo sigan recomendando también a otras personas que, como muchos de nosotros, no tienen los recursos económicos para comprarse mascarillas caras, sino que lo natural. Yo recomiendo más lo natural que lo demás. Ahora, eso sí. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Dios lo bendiga. Sea positivo. Sonría aunque el día esté nublado. No importa. Si al vecino no le gusta su brillo, déjelo que se ponga un largazo y mire para el otro lado. Sea positivo. Estoy abierta a comentarios positivos. Sugerencias. Estamos aquí para ser amigos. No para portarse mal. No sea bullying. Si desea hacer un comentario negativo o simplemente no le gusta el video, puede seguir caminando. Si no le gustó, lo lamento mucho. Eso no es mi problema. Es el suyo. ¿Me entiendes? Yo no estoy aquí para caerle bien a todo el mundo, sino para compartir y conocer nueva gente, nuevas opiniones de nuevos lugares. Pues, para eso estamos. Para conocernos somos seres humanos. Seamos amables los unos con los otros. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Ay, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos. Hasta la próxima. Si no está suscrito, suscríbase. Pueden pasar por mi página de Facebook. My Hair, Mi Cabello, Leansi Lee. Denle like. Ahí pongo fotos y recetas de lo mismo que hago en este canal. Pero con fotos y otras muchas otras cosas más que también pongo de productos que muchas veces no hablo en el canal. Así los espero. Y hasta la próxima, mis amores. Bye.